Música Ay, que dos o tres besos te hagan de cuna Ay, que a través de tus ojos se pierda la bruma Chiquito, chiquita Ay Como te estamos comentando, nosotros somos de Ojo de Loca, un programa de LGBT Me encanta ese título, Ojo de Loca ¿Cómo es que es la frase completa? Ojo de loca no se equivoca Ojo de loca no se equivoca Y bueno, formamos parte de la Agulla, que es un medio alternativo Y te queríamos agradecer esta posibilidad de entrevistarte Es la primera vez que tenemos entendido que venís acá a San Luis Y es la primera vez de nosotros, de que hacemos una nota Estamos debutando Estamos debutando Entre todas, me encanta Primera vez en San Luis, primera vez actuando, pero primera vez pisando San Luis No había conocido, es de la poquita, quizás la única con San Juan Que tampoco he ido, que no he estado Así que eso Bueno, bienvenida Gracias Y me recontré, re bienvenida, me he sentido, gracias ¿Cuándo llegaste? El jueves, a la noche Porque aparte es parte como de, si bien actúe hoy viernes a la noche Necesito como mi oficio No, pero es dormir Algo tan básico como dormir para que la voz esté bien Eso que a veces no se tiene Los activismos a veces van tan rápido Quieren que estés que cantes Y por ahí no entienden que Hay un oficio detrás que tiene también sus reglas básicas de descanso Me gusta dormir en el lugar donde voy a actuar esa noche anterior Para estar descansada Para poder brindar el tema de la voz Bien, mi herramienta es la garganta Entonces yo tengo que estar bien, bien dormida Y a veces eso, por ejemplo, llegar en un avión El mismo día que actúe es una locura Que la he hecho Pero que en realidad tiene que ver con esta historia También de saber que desde los activismos Es muy importante también que los oficios estén cuidados Porque ahí aparece la belleza Porque si es tan válido lo que una canta y dice Y no importa lo otro porque no lo es Por ahí la estemos pifiando también de los activismos Tenemos que empezar a pensar Que hay belleza en un tema que está preparado, ensayado Que tiene que ser así, no tiene que ser asá Porque la voz no te da Eso, y me parece que también es un aporte político Entender, bueno, yo vengo insistiendo No es que es más importante la causa de los activismos todos Y la artista, el artista viene a rellenar el final ¿Entendés? De la movida Es tan importante el mensaje de belleza El mensaje de inquietud que provó en el arte Que es un hecho absolutamente político Y que a veces desde los activismos no se ve Vamos a brindar por esta primera, chicas La primera nota y esta de la primera salve Las izquierdas hacemos una recepción Dicho de la abuela Bueno, y si encima hay que descruzarse de piernas ¡Ay! Bueno, placer Gabriel, estaba viendo una entrevista tuya En un programa de Canal de Encuentro En donde vos decías de que Al momento en el que te plantás frente al escenario Vos no buscas aceptación Solamente vas y mostrás tu arte Y bueno, y al que le gusta bien y al que no, no Que tiene que ver con ese privilegio En el que también cuento en esa nota Y en bastantes lados que puedo Que es que mi viejo y mi vieja me quisieron un montonazo Que mi viejo y mi vieja me respetaron Y a mí, a mi hermano y a mi hermana Que los tengo también Y parte de lo que somos es que ese abrazo existió Que mi viejo y mi vieja Aún sin ser No han leído a Butler Mi viejo y mi vieja me dejó obrero textil Mi mamá Una ama de casa que fue por traer a un colegio Y deteniendo la sabiduría De abrazar a esos hijos, esas hijas Que habían decidido traer Porque podés no traerlos también Y entonces hacer ser de un amor responsable Acompaño esto Pero acompaño no solamente abrigándote Para que no tengas frío Dándote comer para que no tengas hambre Sino abrazando lo que sos La aventura que propone cada infancia Que viene a este mundo Y ellos, yo te voy a cumplir 50 años O sea, ellos lo hicieron hace un montonazo Donde no teníamos posibilidad de googlear ¿Entendés? De construcción Ninguna de estas palabras Ni tener esa información Pero sí siempre fue súper importante Tener esa sabiduría del amor responsable Que no te le da ningún título Que lo tenés Ni siquiera el título de Papá y mamá Te lo da, ¿entendés? Y entonces yo siempre digo Que a mí la Nelly y el bendicho me quisieron Entonces yo salí del mundo de esa manera ¿Qué me importa si a alguien no le interesa? Si me escupe el piso donde voy a pasar Yo, pobrecito, este no lo quisieron Porque a mí no lo quisieron Y entonces digo Yo sí después construir de grande Y necesito claramente Un amor colectivo Algo que nos encuentre Y vivo buscando eso Pero no ese amor básico Porque tengo un agujero afectivo Que no me lo dio Quien me lo tenía que dar En el momento que tenía que armarse Esa autoestima Que te lo te da tu vieja y tu vieja Entonces lo planteo No solamente para valorar Lo que han hecho Sino para discutir este sistema De paternidad y maternidad De familia Que expulsan a mi colectivo A mis compañeras A mis hermanas Son expulsadas de hogares Papá y mamá te hecha Te vas Porque no representas No sos lo que yo espero Y somos niñas en la calle Entonces Ese agujero gigante Del amor que no te dan Lo ando buscando toda la vida A eso me refiero yo Que digo Niñas que encima son Expulsadas en un principio Por la institución Que es la familia Y por todas las instituciones Obvio Porque después la escuela O sea No tener esa casa Es no tener una escuela Que tampoco está preparada Para sostener Ninguna nueva aventura Que no sea la heterosexualidad ¿No? Hoy quizás Haya enormes nuevas señales Haya un montón de personas Que estén adentro Del sistema educativo También súper abiertos Con ideas nuevas Con posibilidad de abrazo nuevo Pero las instituciones Siguen siendo las mismas Puede haber una directora copada Un director ocupado Un preceptor Profes Maestras Pero no significa Que el sistema educativo Sea eso ¿No? Entonces porque Si hablamos con cualquiera De ellos Y basta hablar Con cualquier mamá y papá De infancias trans Que hoy son infancias Adentro de la escuela Escolarizados Que te hablan De las batallas Que hay que tener diarias ¿Me entendés? Para ser aceptados Para que no les jodan La vida dentro de la escuela Para ver que pasen Los vínculos Con los compañeritos Que no siempre Es recontra fácil Como se piensa Los papás Y las mamás Del resto Que es la gran complicación Y después Ni siquiera llegamos a pensar ¿Qué nos enseñan en la escuela? ¿Qué modelo de varón Y de mujer Nos enseñan? ¿Qué mundo binario Sostienen sistemáticamente? Entonces me parece Que una gran batalla Que tenemos que tener Las personas trans Disidentes Las tortas Las maricas Es incidir en los contenidos De todo Nosotras que pedimos Estar ahí adentro Tenemos que empezar a pensar ¿Qué se enseña ahí adentro? Y hay que incidir En los contenidos De todo Digo Cuando uno dice ¡Ay! Necesitamos más actrices trans En la televisión Necesitamos personas trans Disidentes Que estén en los contenidos De lo que se hace En la televisión No solamente ser Actrices titieres Que repetimos el texto De una hegemonía Que no nos conoce Nos desconoce Nos sigue etiquetando En cosas Y en todo caso Si tiene buena intención Nunca va a ser completa Porque no le pasa Por el cuerpo ¿No? Esto que Me parece que Si hablamos de negritud Nos va a quedar súper claro Que ¿Entendés? Que un blanco Va a tener un límite Siempre Por más Cercanía afectiva Que tenga Digo Los pueblos originarios Cualquiera Cualquiera De estos ejemplos Habla de eso Que yo puedo Venir y hablar En nombre de los pueblos originarios De ser Una blanca ¿Me entendés? Que está En Europa Y que puede tener Un montón De afecto Y de cercanía Pero no atraveso No atravese A mi cuerpo Por eso Entonces te digo Esa es la voz propia Que todavía falta A las personas trans Que se vean Y se escuchen Mucho más ¿No? Contanos sobre Tus shows Cada vez que vos vas A una provincia O a algún lugar De Latinoamérica ¿Siempre se mantiene El mismo formato? ¿O vos lo adaptás Al contexto? ¿O cómo surge? En realidad Hay algo Digamos Yo tengo una banda La banda de Colibrí Es partícipe De esa banda Que hace un montonazo Que estamos Estamos por sacar El nuevo disco Quizás en enero Por ahí Entonces digamos Lo fundamental En lo que estamos Trabajando Es en esos temas Que están en el disco En otros Que están en otros arreglos Que eran el primer disco O en otros Que todavía no hemos grabado Pero tiene que ver Un poco Por donde pasa Nuestra estética Y nuestra búsqueda En el momento Y a veces Por autogestión Es muy difícil Que viajemos Les seis Somos cinco Más una bailarina Y todo esto En cuenta con el límite De lo que podemos Finalmente La autogestión Es a veces Entonces yo tengo Mis formatitos Solita Con una cajita De las poesías Y en eso Es bastante Donde la mayoría Me ve Por todos lados Que ando solita De igual manera Con la bandada Este año Estuvimos bastante Ya nos imaginamos ¿Cómo es un show Completo Con todos Ahí juntos? Si es hermoso Este Juntes Hemos tenido Un espacio Paternal En la ciudad De Buenos Aires Que primero Nació en Chacarita Entonces sabemos De gestionar Un espacio De poder Cocinar Mientras el artista Toca Después una se sube Al escenario Y sigue Y otra te cocina Digo Una construcción Que no está suelta No es que hicimos Pusimos un aviso Y apareció la gente Venimos construyendo Un modo de cultura Yo pude ser Mis buscadas Adentro de esos lugares ¿No? El under El teatro independiente Que nosotros Lo construimos Tenemos nuestro propio espacio Y que lo habitamos Desde esa Esnamorosidad Me gusta decir eso Y eso es noto En los temas También Aparte que tenemos Temas fantásticos Lo quiero decir El nuevo disco Vamos a volver con la banda Vamos a volver con la banda Y contanos Cómo es O sea Teniendo en cuenta El contexto político Cómo es salir A la calle En Buenos Aires Siendo Susy Shock Bueno A mí me pasa Que en la medida En que cada vez Yo viajo mucho Estoy muy poco En Buenos Aires Entonces estoy mucho en casa Mi casa es mi nido Mi familia Mi amorosidad Mi hija Mis vínculos Más cercanos Y a mí me súper Recuerda Te protege Pero aparte Porque necesito Como relajar Hay algo De esto Del foco Porque yo Donde estoy Soy querida Soy llevada Soy buscada Para estar en los lugares Entonces no dejas De estar en el centro De toda la vorágine Y sobre todo En el centro De un montón De amor Porque lo tenemos Hay Hay gente que me conoce Por primera vez Pero ya me viene queriendo Y eso es muy fuerte ¿No? Y yo lo que digo Es que en un momento Yo necesito Bajar de toda esa secuencia Estar como en silencios Con las plantitas Con mi máxima intimidad Porque hay que reciclar Un montón de energía Porque también está bueno Bajarse De lo que la gente cree Que finalmente sos Que va más allá A veces de una canción ¿No? Digo como Bajarse De Pelear No creerse un personaje Finalmente No creerse la inmensidad Porque ahí El escenario Lo podemos todos En el momento El escenario Que estás cantando Estás leyendo ¿Vos en serio crees Que podemos decir Vamos a cambiar el mundo Y que salimos todos Corriendo Del centro cultural Del teatro Donde estemos Y salimos a cambiarlo Porque en un momento Lo sentimos así Y yo creo que Eso que implica también La idea de un poder Está bueno De cómo bajarse ¿No? Y aparte Por una cuestión física De descansar De estar en las jotas En tu casa En la intimidad Y hay muchas cosas Que implica también Ese no hacer nada Que es un momento creativo Que es ensayar con la banda ¿No? Que es Encontrarse conmigo Tengo un viejito Que está viviendo Aquí ese cuadro Y también tiene que estar Como Construir Y abrazar ese afecto Y que esté presente Y que estemos presente Es semejante A veces tengo dos días Para montar una valija Lavar tres bombachas Y salir en la otra gira Como me pasó ahora Que el lunes Llega de Neuquén Y estaba saliendo El jueves a la madrugada Para acá Y son dos días En el medio Un recitalcito Con amigos Que fui a cantar Dos o tres canciones Y bueno Eso Y entonces me parece Que en ese punto A mí me protege mucho En este momento hostil Porque no me quiero ir De la pregunta Estar Porque la negociación Con ese mundo Que no sabe Que soy sucio Cuando ando en la calle ¿Entendés? Porque no es que yo Soy una persona Que me gritan en la calle Cada vez Aparece más Pero en general La mayoría no sabe Por suerte que existo Porque a mí La mayoría no me atrae Yo no creo en la mayoría En esa mayoría Yo no creo en la mayoría De este mundo Me parece que este mundo Mayoritariamente Es un mundo feo Es un mundo cruel Es un mundo violento Es un mundo desparejo Entonces no quiero Tener que ver con esa gente ¿Me entiendes? Entonces me pasa que Me gusta estar con la gente Como estoy acá Protegida Yo no vine a San Luis Aunque parezca Que haya venido Yo vine a Casa Azul Vine con los medios Alternativos Que son ustedes Con las acciones Y los activismos De quienes me han traído Y esos son mis vínculos San Luis después Se la llena Como cualquier provincia No estoy hablando Más de San Luis Específicamente Cualquier lugar Está lleno de un montón De mayoría Que a mí no me interesa Que construye otro mundo Hostil Porque yo voy a comprar Medio kilo de pan Y me encuentro con ese mundo Que es hostil Que supongo que yo Voy a estar Por ser traba Preparada Para chuparle la pija Nada más Y yo quiero comprar Medio kilo de pan ¿Me entiendes? O si no Toda una violencia Que cargas Solamente por ser traba Y por discutirle Ese mundo Con tu presencia Y vos querés comprar Medio kilo de pan ¿Me entiendes? Entonces En ese punto Ser parte de tribu De cariños Te protege también Porque yo hago Un montón de otras cosas Por mis seres queridos Y también me dicen Bueno Vos quedate En este momento Me pasa eso En otro momento Era mucho más callejera Y tiene que ver con eso Con el reposo Y volver a salir ¿No? No deja de ser Un espacio De enorme privilegio Porque yo viajo querida Como te decía recién A mí me quieren Y me esperan No me importa Si en el medio Usted es para Gendarmería Que no me conoce Porque ¿Quién sos? ¿Me entiendes? A mí me quieren Como Anneli El Benincho Yo sé que cuando voy Ya llego querida O sea Chicas Por favor Si no es para Decirle gracias A la Pachamama No sé No sé qué es Lo que tenemos que agradecer Digo ¿Qué sería el éxito? Ese es el éxito Yo soy una persona exitosa Por eso ¿Me entiendes? Como dice Marlene Somos millonarias No porque tenemos Un yate Sino porque No lo necesitamos ¿Me entiendes? Entonces digo Hay otro concepto De la riqueza Nosotros tenemos Un caudal enorme De pendejada Que nos sigue Todo el afecto Que nos sigue Que nos cree Que nos creemos Nos creemos Porque Me creen lo que yo digo Pero yo también les creo Y terminamos haciendo Esta belleza como esta Que vine Que fue un sueño Con la guilla Y estoy acá Que estuvo repleta Que fue también Repleta como todo Y que también podemos expresar Me dijo Un chiquito recién Me dice ¿Te voy a decir algo? ¿Te puedo decir algo? Me dijo El hermano de Santi Vos hoy a través De tu voz Y tus letras Nos uniste a todos Me dijo ¿Viste? Y yo siento Que hay algo de eso Eso Es muy fuerte Pero eso no puede ser Todos los días ¿Me entendés? Porque yo creo que Si no entramos Como un grado de locura Y aparte Suponer que yo Solamente por cantar Y por ser capaz De producir estas cosas También Una cosa De que estoy loca Voy a empezar a estar loca Si me crees el personaje Porque hay algo Que también tiene que ver Con quienes estuvieron ¿Me entendés? Y hay algo que nos resuena Como por eso yo lo digo En mi agradecimiento Yo sé que muchos De estos enormes aplausos Tienen que ver Con un montón de cosas Que la gente Pone en mí Aparte de mí Que es la época Que es las que no están ¿No? Digo No es solamente decir Ay Que buena canción Que buen texto Me pegó esto Digo Hay un montón de cosas Que nos aplaudimos ¿Me entés? Nos aplaudimos En un hecho ritualoso Por eso yo les Peleo con los celulares Y digo No nos perdamos Este momento para nosotros ¿Qué otras cosas Más importantes Que tiene que sonar El celular? A mí me gustaría Rescatar algo Que dijiste De De subirte al escenario Y pensar que Vas a cambiar el mundo Eso lo transmitís Porque Yo como marica Cuando estaba presenciando Tu show Era como Wow Sí Lo podemos cambiar Era lo que Lo que transmitís En el medio del show Yo creo Aparte yo lo necesito Para mí Yo en serio Quiero Aunque no lo veamos Nelly Fernández de Tiscornia Decía algo así como Hay cosas que no voy a ver Pero bien vale el compromiso Para que sucedan Entonces capaz Hay cosas que no vamos a ver Pero sabemos que estamos Apurando la marea La ola De lo que viene Que primero Tiene que barrer con todo Y va a quedar Lo que tiene que quedar Y entonces Digo Y esto no siempre Lo vamos a terminar Viendo de nosotras Pero Bien vale el esfuerzo Bien vale el compromiso Bien vale el abrazo Bien vale viajar Bien vale un montón de cosas Para que suceda Porque somos un engranajito Más adentro De toda una movida Que quiere cambiar esto Y que por ahí No somos la mayoría Porque no lo somos Pero entendés Porque nunca empezó Desde todas las mayorías Los cambios profundos Empieza Desde esto De saber quiénes son De saber quiénes son De volver la vez que viene Y saber Que ustedes están Y saber que tuvimos esto Pero tuvimos un montón de cosas Que vibramos en una canción A mí no me parece Poco y pelotudo En serio Yo estoy convencido de eso Porque aparte Yo me forman Desde los 14 años En un mundo De gente como romántica Las teatreros Yo pensé ese teatro Era gente muy grande Yo era como la pendeja En un mundo que en serio Pensaban que ensayar Todo un año una obra Era la posibilidad De cambiar el mundo O sea Creo que lo mejor Que me pasó siendo adolescente Se centraron en este mundo Que tendrán sus complicaciones Ególatras Y qué sé yo Pero que en realidad Cree que con una obra Vas a cambiar el mundo ¿Me entendés? Esos románticos creceros Que entrenaron su vida Con eso Que estaban cagados De hambre a la mayoría Que no les conocía a nadie Que no les terminaron Conociendo a nadie Pero que había algo Que a mí me pasaron En la posta De la pasión De lo que significa hacer arte Y yo De eso no me bajó ¿Me entendés? Yo ese todo el tiempo Alimento Lo necesito para mí Lo necesito para mí Si lo necesito para mí Susi Como sabrás En nuestro programa Hablamos de la comunidad Y todos los temas Que nos atraviesan A nivel provincial Nacional E internacional Y hace rato En los programas Que salimos Una vez a la semana Estamos hablando Mucho de Brasil Con este tema De la nueva presidencia Ahora que se vota Ahora este domingo ¿Qué pensás al respecto De nuestros compañeros Allá? Si yo voy mucho a Brasil Todos los años Voy a Brasil Tengo una hermana Que vive en Oropreto Tengo amigas en Bucio Tengo en Belo Horizonte Yo siempre Por lo menos Uno o dos veces Al año Estoy actuando Ahora voy a ir En diciembre A San Pablo Y vengo en julio De dos festivales Uno En San Antonio Del Eche Y después En Belo Horizonte Mucha comunidad Traba Marica Torta Como desde el arte Y está muy complejo Está muy complejo A mí me parece que Tenemos que estar Muy atentos aquí Porque La situación De los fundamentalismos Terminó siendo No solamente Un punto gracioso De que contar De tal país O del otro Sino terminó siendo Praxis de poder ¿No? Llegó a un punto De tener poder Y eso no tiene Que escaparse A países Como el nuestro Entendiendo Cómo han sabido Meterse En las conciencias Populares En las conciencias Generales Abonar Los odios A partir de eso No es inocente Toda esta movida Que se ve Que viene también Desde el continente Y está fuertemente En la Argentina Que tiene que ver Con esto Con mis hijos No Y toda esa cuestión Que está desde Los fundamentalismos ¿No? Y que pregona El odio Lejos de suponer Se les nota Fuertemente Que pregonan El odio Sí Y entonces Me parece que eso implica Primero estar más atentos Y cuidarnos No saber que es No es una jodita Esto es en serio Y eso implica Y eso implica Un montón De ver Nuevas cosas Para nuevos cuidados Para saber Cómo confrontamos Y con quiénes No paranoicarse Para paranoicar No tener paranoia Pero claramente Estar atentos A que fue un proceso De mucho tiempo ¿No? O sea De la noche a la mañana No se llega al poder Si no es una cuestión De gota a gota Que ha sabido hacer Entendemos que Muchas de esas religiones Son trabajos Desde Estados Unidos Para acá Y que Tiene que ver Con abonar Porque hay dinero Pero hay un Fundamentalismo Que cree en eso A mí me parece muy Muy fuerte Me parece muy terrible Me parece muy peligroso Muy peligroso Muy peligroso Así que hay que estar Atentos A ver A redoblar Las energías nuestras A seguir discutiendo Con nuevos argumentos Porque ellos no lo tienen Porque decir Dios no te quieren No es un argumento Ni racional Siquiera No es digamos Es una Y me parece que eso Y yo les discutiría Que esos fundamentalismos Atacan infancias Esos fundamentalismos Están todo el tiempo Produciendo ideología De género Y mucha ideología Dentro de las escuelas Dentro de las cabecitas De los pibes Y que se trata En todo caso De estar ahí También abrazando A las infancias Las infancias Son finalmente Botín de guerra De esto Y hay que Salvarlas Con otras señales No sé Justamente Lo que no quieren ellos Es que Nosotros podamos Ingresar en la educación Y apuntar A las infancias Y decir Esto es Lo que existe Eso es lo que Yo no quiero Porque aparte ¿Sabes dónde se vio Con el tema Del aborto El empoderamiento De tanta juventud? Claramente Es más mayoritaria Que la otra parte Pero la otra parte También se empoderó En esta discusión Y llegó a ser algo Que nunca hace Porque siempre Otro se le hizo El trabajito sucio Si no fueron los militares ¿Me entendés? Son digo Hay otras maneras Que siempre han Puesto el cuerpo Pero nunca su propio cuerpo Esta vez salieron a la calle Es verdad Que claramente Somos mayoritarios Con respecto a eso Con respecto Al tema puntual Del aborto Después hay que ver Toda esa mayoría Quienes somos Que mundo estamos buscando Pero con respecto Al aborto Somos mayoría Y entonces Eso entender Que hay un empoderamiento Que no tiene argumentos Pero que es violento Que no tiene argumentos Pero tiene poder Que no tiene argumentos Pero tienen nuestros pibes Ellos tienen nuestros pibes Los tienen secuestrados En esas escuelas Eso se lo tenemos que decir ¿Me entendés? Si nosotras peleamos Por otro mundo Ellos los tienen secuestrados En familias Que desde chiquitos Los tienen en instituciones Que han abusado De sus padres Y los siguen metiendo En los pibes Porque no saben gritar De que a mí un cura me abusó Que un pastor me abusó No lo saben decir ¿Me entendés? Entonces no se animan A decirlo Y meten a sus hijos A seguir Esa cadena De opresión Me parece que Eso No hay que tener miedo Me parece que no hay que tener miedo Pero sí hay que Hay que correrles Con ese argumento Cuando dicen Con nuestros pibes No Con nuestros pibes No ¿Me entendés? Porque ellos se meten Con nuestros pibes Eso Y por último Me gustaría pedirte Si tenés algún consejo Para O sea Teniendo en cuenta El contexto Político Y todos Teniendo en cuenta A los enemigos Que sabemos quiénes son ¿Algún consejo Para que nosotras Las trabas Las maricas Las tortas En este momento Sobre todo Nos mantengamos juntas Porque es importante Sí Yo creo que Es un momento También de Como de cierta retaguardia Como Meternos adentro Entre nosotras A llenarnos De mucha información A llenarnos De belleza O de todo eso Que sea Lo que saque Lo mejor nuestro Para reforzarnos Tenemos que estar preparados Yo no sé si es momento De la fuera Esa fuera Que esta hegemonía Pretende Porque la hegemonía Empieza a pensar Con Formas de fracaso Todo fracasó Fracasó también Que decir Saca un gobierno Nos juntamos Para sacar un gobierno ¿Quién se junta? Otra vez lo rejuntes ¿Me entendés? No se piensa más allá De construir algo de definitiva Siempre se piensa ahí Nosotras le terminamos Poniendo el cuerpo A esa hegemonía fracasada Hasta en lo político ¿Me entendés? Entonces digo Nosotras por ahí Tenemos que ir al revés Nosotras tenemos que juntarnos A reforzarnos Internamente A volver a las catacumbas Volver a las cuevas Volver a eso Que se critica tanto Que son los guetos Y los guetos Nos salvaron la vida Los guetos Nos salvaron la vida Después de ahí Está reforzada Para tener Con qué Y cómo compartir La nueva belleza La nueva información Y vamos a estar Fortalecidas De esa manera Pero yo creo Que es momento De llenarnos De lo mejor Que nos saque Lo mejor ¿Me entendés? Yo hablo de belleza Y digo Ahora vamos a empezar A juntar Varias amigas Y las amigas Van a empezar A traer a las amigas Y vamos a ver Yo digo Hay que ver La obra de teatro Que la va a venir A la casa De una amiga Que no la podemos A ver En todo el año Hagamos una función Y llenemos de belleza Con la obra de esta De la Tere Y después no Veamos la película Del papá De Luisana Joli Que es muy bella Y juntémonos Y traer a estos amigas Y llenemos de belleza Llenemos de altura poética Llenemos de Que no es recitar Un libro de poesía Es encontrar Lo más poético tuyo Lo más poético tuyo Lo más poético mío Lo más poético De aquella Que nos va a elevar De esta media De mierda De esta media Que no sabe mirar Si no Siempre es lo mismo Fracasado Y nos arrastran A las traves Las maricas A ese fracaso Si somos disidentes Tenemos que ser disidentes De un modo también De construir este mundo Eso ya fracasó Y siempre nos corren Por lo urgente Viste Y ahora vienen las elecciones Y otra vez Ese cuentito Que ya lo vivimos Donde nosotros Tenemos que estar corriéndole Para limpiarle el culo A estos partidos A estas organizaciones A estos sindicatos Entendés Que también han puesto Mucho a esta gente Que ahora la quieren cobrar Porque también es así Y nos juntamos todas Porque nos olvidamos todas De que vos estuviste Enchastrada en la mierda Para que se quede Para que venga este tipo Porque ahora Que te arrepentiste Necesitamos construir otra cosa Porque, ay, terrible este tipo Digo, yo no quiero construir eso Yo quiero construir otro mundo Repensar Alguien me invita a soñar otra cosa O solamente Este capitalismo Va a terminar siendo Lo único que no va a comandar la vida ¿No podemos soñar otra cosa? Todo lo que construyó La humanidad Empezó con un sueño Alguien empezó a soñarlo Invitémonos a eso Si nos está costando soñar Que finalmente Es eso lo que estoy diciendo Llenémonos de belleza De información nueva Para dar las herramientas De que salgan los nuevos sueños Y no vamos a estar En el mismo cuentito Yo no tengo ganas de eso Yo quiero la isla Que decía No, el otro ¿Por qué no le hicimos a la isla? Sería fantástica Nos quedamos a cancha Estarles en este mundo Viendo como fracasa todo Y nosotras queriendo Entrar a este fracaso Besito Al resto del mundo Nosotras vamos a hacer nuestra historia Susi Yo te quería Hay miles de preguntas Que surgen En el momento En que una va hablando Nosotras Cada semana por media Tenemos temas De común De la gente Una vez Hablamos de Nuestra salida del closet ¿Te acordás vos De tu salida del closet Interna? ¿Lo sumo? Lo que pasa Que ahí está el tema Mirá Yo me siento muy identificada Con lo no binario Ahora Con esta información nueva Que trae la juventud La pendejada Y que tiene que ver Con Cierta paz De poder Leerse De otra manera Cierta paz Hablo cuando vos tenés más información No te sentís solite ¿No? Sino que hay un país Que te da señales Como hablamos al comienzo Más allá de las conyunturas Donde yo puedo transitar También mis búsquedas Por otro lado Fuera de eso Único que me muestran Inclusive nosotras Eso no deja de ser Una Bueno Yo creo que finalmente Quizás es el mundo ideal Sea eso Que una crianza No tenga que definirse Porque las definiciones De nuestro colectivo Claramente están ligadas A la marginalidad Primero Mi cuerpo tiene que ser esto Porque tengo entre 9 y 12 años Expulsada de mi casa Y mi cuerpo es la herramienta Con la que yo tengo Para negociar Con este mundo adulto Hipócrita Que me paga A través de mi cuerpo Porque no soy una adulta Autónoma Que decide Después de los 18 años Cómo me voy a manejar Con respecto a mi cuerpo Soy una niña Que fue expulsada De una casa Y tiene su cuerpecito Para negociar Con este mundo adulto ¿No? Después nos alarmamos Con las infancias ¿No? Abusadas En los clubes de fútbol Pero nadie piensa En las feminidades Trans-travestis Que son niñas Explotadas sexualmente Por ese mundo adulto Y entonces Yo que tuve otra historia Yo no tuve la exigencia De ser ni varón Ni mujer de una manera Entonces yo creo que Me fui definiendo Porque el arte me definió Porque el afuera Me definió Y porque políticamente En este contexto Necesito definirme más Para alejarme De este enemigo Ponele Pero no deje de ser Situación de privilegio Porque no me llevó A la necesidad La expulsión Para encontrarme En los guetos Con las otras Y decir Es así Es así Ponete esto Sácate esto Tal cosa Y vení acá Que yo te voy a cuidar Estando en la calle Y de repente Esa solidaridad Que termina produciéndose También en el medio De la marginalidad Con esas mamas de calle Con un montón de cosas Que te lo va dando Tu propio colectivo Que por ahí No sabe que da eso Pero lo da No tiene una teoría De eso Lo da Todo el tiempo Y lo sigue dando Pese a este mundo Hostil En contra Entonces yo no tuve Closet Porque el closet Es el que Cuando estás oprimida En un lugar Sería Y necesitas esconderte De los tuyos Esconderte de los afectos De tu primer lugar Que es tu casa Yo no tuve closet Mi casa fue toda Una zona de juego A mí me gustaban Me gustaban los elefantes Y mi mamá me pongo A comprar elefantes A mi hermana le gustaban Los leones Y mi hermana tenía leones A mi hermana no le gustaba Usar pantalones Y no los usaba Y entonces digo Ay ¿De dónde nos vamos De qué ¿De qué nos vamos a esconder? De ese viejo Y esa vieja Que ha sabido abrazar No Todo lo contrario A mí la hostilidad Fue el mundo Salir de ese lugar Y el mundo es otro Cuentito más violento ¿Me entendés? Y ahí hay negociaciones Otras con ese mundo Pero ya estaba fortalecida Yo tenía la autoestima completa A mí la Nelly Y el bendicho me quisiera Y después no significa Que no haya dolor Que no haya negociaciones Que podés Y negociaciones Que no podés Mientras pérdidas En un montón de cosas En esa negociación Pero hay algo Que es fuerte Que tiene que ver con eso Los clóset son Para La ropa Pero también Vos te metés en el clóset Porque en tu primer lugar Que es tu nido Tus afectos primeros Son los que te rechazan Cuando eso está ¿Entendés? Solo lo que te queda Es las salas desplegadas Digo O sea Yo lo Mi niñito Lo vivió Por eso yo Estoy tan atenta Y necesito Que discutamos En este mundo adulto Lo que hacemos Con las infancias Porque todo está ahí Porque lo primero Que le cortamos Son las salitas Como decía Pedro Lemebel Que es un concepto Que yo necesito Como decírmelo Todos los días Escribirlo a todos lados No le cortemos las salitas A nuestras infancias ¿Me entendés? Porque no te las cortan De adulto Te las cortan De niñito ¿Me entendés? Y hay gente muy cercana Es tu gente ¿Me entendés? Es tu nido Entonces Obviamente Nos metemos en un clóset En ese nido Que nos puede leer No nos puede leer No nos puede abrazar En la diferencia Entonces no es pavada Discutir Discutir Paternidades Maternidades Y familias Y ahí es donde yo digo Que está el fracaso Ojalá Todos Hubiesen tenido Una Nelly Y un Benincho ¿Me entendés? Se los deseo No sé dónde Víos ahí Pero se los deseo Pero claramente es así Por más Nelly Y Benincho Gracias A ustedes Me quiero Que nos salve Un paisaje De un mundo Madrino Chiquitos Chiquitas Chiquitos Chiquitas Chiquitos 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 Chiquitos